Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Y Donel? Si hay miedo allá con el papá Hacen falta más, hace falta la huella de ellos Si mire Porque estén aquí con usted Doña Hilda Si, están haciendo oficio Buenas tardes Ahí los chan Tenía un poquito de ropa esa estaba lavando Estaba un poquito mala la gripe El dolor de cuerpo Estaba mojando o no? No, estaba verde Es que si está pegando eso por el cambio de clima Miren como estoy No tengo pena Así que como decimos las mujeres Primero nuestra casa limpia Y después nosotras Ya estoy luchando como Tengo dolor de cuerpo Le dije a la nena Ay no tengo ganas de ser Nada le digo Pero ahí voy luchando Estoy limpiando ¿Y la sandrita? Se fue con una mi tía Solita estoy aquí Ah bueno Si Vamos a ir a pasear un poquito Se fue a instruir un rato Si Como solo encerradas están Si pueden Le cae bien también quedarse usted un ratito sola para que se dedique de una vez al oficio Y no van a venir a almorzar acá ellos ¿Dónde? Pues aquí Aquí almuerzan Digo yo Si ellos solo van a ir a dar vueltas ¿Está cerca doña Hilda? Si La casa de su esposo Si A tres casitas A tres casas A tres casas Bien lejos de ya Es que hoy nos toca cita con él Si como le dijimos la vez pasada pues hablamos con él Y ahí andaba jalando cocos más Cocos era más Hasta el Jeremías andaba ahí Entonces el dijo que quería dar acá El Jere ya trabaja también ahí Si Ahí anda metido Andaba jalando cocos Como el Ellos pues están allá o más con el papá Están más allá y Como se llama Ni bien se levantan así con mi papá Pero yo no les dejo ir digamos de temprano Sino que les hago sus desayunos Se pueden después de desayunos Ya comiditos que se vayan Si Ya comidos Si pues andaba el Jere y la Elisa Si Voy a ir, voy a ir Necio Y como lloran Si uno no les deja ir Empiezan a hacer berrinche aquí Ah Váyanse pues le dije Y como no están haciendo nada mal No Están aprendiendo a A hacer algo productivo Le digo yo ya que el papá está yendo a la iglesia Que se vayan ellos Allá Cuando si estaba tomando Si no los dejaba ir Ay si porque Me da la pena O sea más que todo Él no les hace nada Pues no los golpea Pero A veces pues El enemigo a veces le meten malas cosas a uno Si Que era Si Algo Si Pero mire gracias a Dios está Está logrando un cambio en su vida Si Dios primero va hay que pedir bastante va como Como cristianos va y como personas que somos le digo yo a la gente que hay que pedir bastante por él Porque el vicio que él está pues cuesta Si Cuesta yo nunca le he deseado mal a él Entonces Él Yo cuando estuve con él le hablé las cosas de Dios le hablaba Yo a veces pues iba iba a la iglesia pero no iba de seguido cuando yo podía iba Ajá Pero Yo le decía Yo le Varias veces pues Estando juntos A veces nos Sacábamos un tiempecito Nos poníamos a platicar Ajá Y Le decía yo Cambie Le digo hagalo por sus hijos Le digo Porque sus hijos lo van a necesitar Le digo Ahorita están chiquitos pero Quiera o no Quiera uno siempre necesita el amor de un padre Porque yo ya pase por eso pues Yo me quedé de 6 años como la iglesia Ajá Yo tanto lloraba va Yo anhelaba tener el amor de mi papá Pero Que se podía hacer la vida así me tocó sin crecer sin papá Ajá Pero tuve a mi mamá verdad Pero Luchando siempre con nosotros Pero no es igual Si Bueno yo miro así pues O sea mi Mi pensar mío es así de que vivir sin un padre no es igual a lo que Estar con uno verdad Porque a veces quiera o no uno A veces uno quiere algo Desea algo Sí Como el papá es el que gana O sea Por eso la buscan Porque a ellos les hace falta el cariño verdad de papá Y de poder compartir también porque él pues aquí Solo en la casa de siempre la cocina la ropa y todo Sí Pero Como le digo él los ha contemplado bastante Cuando yo estuve con él Que Yo quiero mi jugo Ahí va Yo quiero una mi golosina Ahí les va dando Y eso él los ha consentido y por eso lo quieren bastante porque Él no No les negaba nada Y otra de las cosas Él no me deja que yo les déjame A veces yo les quiero corregir Él no deja Pero eso también es malo Es malo pero que a veces los niños se ponen muy berriz Ajá Entonces le decía yo a él Tengo que corregir tanto como también les doy así tengo que corregir también Porque en la Biblia está en una mano tenemos el pan En la otra tenemos el sin Yo le digo yo pero Dios nos ha ayudado hasta aquí Y aquí estoy Bueno doña Hilda fíjese que hoy fui con el doctor Y me dijo que mañana la va a recibir en la mañana Entonces fuera de cámara nos vamos a poner de acuerdo para ver cómo quedamos Y aparte de eso también le traigo una ayuda de María del Carmen Arellano Ella le mandó 780 quetzales Y dice esta ayuda va con todo mi corazón y espero le sirva de mucho hacer la entrega en efectivo Entonces se lo voy a entregar en efectivo doña Hilda ¿Cien? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Trescientos? ¿Cuatrocientos? ¿Quinientos? ¿Seiscientos? ¿Setecientos? ¿Setecientos? ¿Setecientos cincuenta? ¿Setecientos setenta? ¿Y setecientos ochenta? María del Carmen María del Carmen Bueno como le decía verdad Yo les agradezco bastante va Por la ayuda que siempre me han ayudado Que no me han dejado sola a pesar Que a veces Le digo yo nos cuesta verdad Con la enfermedad A veces con el dolor Pero Yo le doy las gracias va a María Que Que está haciendo ese acto de amor hacia mi persona verdad Yo no le puedo pagar pero Hay un Dios que le va a hacer ese pago va Le va a multiplicar de lo que Lo que me mando verdad Yo le agradezco bastante que Dios bendiga a su familia Bendiga a sus hijos si tiene hijos No sé no la conozco verdad Pero yo con todo mi corazón le agradezco Bastante con de lo profundo de mi corazón porque Dios sabe Dios sabe porque A veces donde uno se siente más solo Donde uno se siente más desamparado Donde Dios le dice a uno Aquí estoy Pues con la ayuda de Dios Y yo le agradezco verdad Porque Hoy estoy cumpliendo los 27 años De verdad Ay Feliz cumpleaños Ay Feliz cumpleaños Miren pues sin saber Le trajimos un su regalo Pero queda pendiente el pastel de Dios Sí Eso le decía yo Mi abuela me estaba llamando Teña Hilda Feliz cumpleaños Que Dios la bendiga 27 años 27 años Mírale Yo le agradezco a Dios verdad Porque Para mí no ha sido fácil A pesar de las luchas A pesar de todo lo que ha pasado Dios aquí me ha ayudado Con otro año más de vida verdad Primero me Primeramente le agradezco a él Yo le agradezco a ustedes también Va el apoyo que me han estado dando Le decía yo Me dice la nena mamá Me dice hoy es su cumpleaños Y le Y no vamos No vamos a hacer pastel Me dice no Le digo no tengo dinero Le dice Y la verdad era así Que no tenía ni un centavo Y me dice Entonces le digo yo Yo soy agradecida Que no tengamos fiesta Pero la más felicidad Y la más alegría Es que Dios me está dando Un año más de vida Le digo Yo le agradezco a Dios Porque A la vez verdad Estamos con falta de dinero Uno a veces quisiera celebrar Traer la familia Pero no se puede Y le digo yo Primero a Dios Es mi salud Yo le pido a Dios Es mi salud Que Dios me dé esa oportunidad de vida ¿Verdad? Porque Para mí no ha sido fácil Pero tampoco va a ser imposible Exacto Tampoco es imposible ¿Verdad? Yo como le digo Este Que de verdad le he entregado mi corazón a Dios Y si Él me permite la vida Poderlo servir Poder hacer las cosas bien Como vuelvo a decir A veces uno falla Como persona Y Palabras uno no tiene como explicarlo ¿Verdad? Pero yo les agradezco a ustedes Ese apoyo Ese acto de amor que han estado haciendo conmigo Les agradezco bastante Y a todos ¿Verdad? Que me han estado apoyando Eh... Muchas gracias Les agradezco Yo sé que Dios me va a dar la victoria Como le digo Le dije yo a mi tía Ayer Estábamos platicando Fuimos a la iglesia Y me dice ¿Y cómo está de su salud? Esto, esto... Me dice ella Tenga fe Me dice Sí, yo la fe la tengo puesta en Dios Digo yo Porque solamente Él me da la vida Y sea como sea Él me lo va a dar Me va a dar la oportunidad A través de una operación O a través mano de Él Ya este martes nos toca Le digo Solo en las manos de Él estoy Ya solo horas faltan para poder Sí Créame que Esperamos buenas noticias Porque, bueno Nos imaginamos todo el sufrimiento Que usted ha pasado ¿Verdad? Eh... Sabemos que usted es muy importante Para sus hijos Y máximo en este proceso Que está pasando con su esposo ¿Verdad? Don Jeremías Pero no pierda la esperanza Ni la fe Y siga con ese optimismo Que todo va a salir bien Y solo falta esperar el gran día ¿Verdad? Sí Y eso le... Le... O sea yo le sigo contiendo a Dios Verdad Esa... Esa victoria ¿Verdad? A través de ustedes A través de... A través de cada persona Que me ha estado apoyando Él me ha estado demostrando Que sí Vamos a tener una victoria Yo sé que para Dios No hay cosa imposible Y como le digo yo... Yo casi no platico con Jeremías ¿Verdad? Pero quizás él me mira ¿Verdad? En los videos Lo que yo deseo para él Que le sirva a Dios Con todo su corazón Porque hemos pasado Un proceso duro Hemos tenido problemas Como le vuelvo a decir Yo no le tengo odio Ni rencor No le tengo... Yo quiero hacer las cosas De Dios bien Quiero servirle a Dios Como Dios quiere Sin odio Sin remordimientos Sin nada en mi corazón Estamos apartados Porque Dios así lo ha querido ¿Verdad? Porque todo viene de los planes de Dios Ajá Y... Pues si me va a ver ¿Verdad? Lo animo a seguir adelante Buscando las cosas de Dios Que no sé qué Que lo haga por sus hijos Porque sus hijos lo necesitan ¿Verdad? Sí Como le digo yo Uno de grande puede aguantar penas Sufrimientos Pero los niños no Ellos no tienen la culpa Ellos no tienen la culpa ¿Verdad? Y que siga adelante Que busque a Dios con todo su corazón Que el tome esa decisión De poder cambiar Pero que lo haga de corazón Que lo haga de lo profundo de su corazón ¿Verdad? Y... Y hacerlo Para la vida de el No solo por sus hijos Sino por el Porque también el lleva un sufrimiento Y que lo haga con todo su corazón ¿Verdad? Yo le pido a Dios bastante Yo sé que no está conmigo Pero... Como... Como familia ¿Verdad? No se le puede desear el mal a nadie No se le puede desear a... Ni a un... Ni al peor enemigo se le desea mal Yo pienso así ¿Verdad? No... Ni al peor enemigo ¿Verdad? Que a veces tenemos luchas y pruebas aquí en la tierra Pero... Dios nos da la victoria para seguir adelante Nos da la fuerza... Para seguir... Y... Bueno... Yo lo animo a él Que siga adelante Que busque de Dios Que se someta delante de Dios Él va a llevar esa victoria también Y va a poder dejar ese vicio Si él pone la confianza en él